Vivir es Vibri con Ricardo Labastida presenta. Hola. Hola Ceci. A ver, ¿Quién me trajo el señor Vibri el día de hoy? Oye, fíjate que estoy sorprendido porque realmente tu programa es un programa lleno de regalos. Muchos regalos. Muchos regalos. Ahora sí que las oportunidades están en la sintonía de tu programa. Exactamente. Todo el que sintoniza Arriba Corazones sale ganando. Y sobre todo, todos aquellos que quieren tener algo, escuchen Arriba Corazones. Que escuchen Arriba Corazones. Ya no. Definitivamente ya no. Ya no se me vayan a otra parte. No, no, no. Quédese en Arriba Corazones. Hay que quedarse en Arriba Corazones. Exactamente. ¿Y qué traemos para ahora, mi Ceci? Pues mira, yo sé que muchos de los que nos están escuchando tienen por ahí el deseo de mejorar y de no tener preocupación por el azúcar. Así es. Quieren de alguna manera estar seguros que sus hijos, que ellos, no van a padecer diabetes. Y eso, la verdad es que lo pueden lograr con solamente estar atentos a un cambio de hábitos. Todos, todos podemos tener la precaución de tener un mejor hábito al día que nos va a representar una mejor calidad de vida. Si tú eres de esos que se ha despertado y que ha traído el azúcar alta, es hora de que te invite a que conozcas un sistema que te va a ayudar por el resto de tus días. Ceci, vengo Arriba Corazones y vengo a darles también unos regalos. A ver, vámonos a los regalos. Ándale, eso sí me gusta. Bien. Mira, todo aquel que esté preocupado por su glucosa, es importante que conozca alternativas. Alternativas, alternativas de uso diario, que no les perjudiquen colateralmente por estar usando medicamentos y que les puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida. Si ese es tu caso, bueno, qué afortunado eres que estás escuchando esto en vivo o en retransmisión. Porque lo que te voy a regalar el día de hoy va a ser una demostración completa de todo mi sistema. Si acudes o me marcas al 333-191-9114. Es un WhatsApp. 333-191-9114. Si tú me escribes un WhatsApp, yo te voy a regalar toda la demostración de mis productos para que los conozcas, los pruebes y además te puedas llevar, si asistes a la cita de demostración, te puedas llevar un viaje completamente gratis. Ándale. Bueno, un hospedaje. Te voy a dar un certificado de hospedaje. Perfecto. El cual voy a sortearlo. Voy a elegir a la persona afortunada. Pero lo que sí me queda claro es que afortunado va a ser que vas a conocer algo que te puede mejorar la vida. Perfecto. ¿A dónde se tienen que comunicar contigo? 333-191-9114. 1-9114. Ya no le demos tanta azúcar a nuestros niños. Mejor vayan y conozcan mi sistema. Exactamente, porque con Vibri todo se puede. Todo se puede. Además te da mucho entusiasmo, te sientes feliz, comes muy bien, andas, pero bien ágil. Claro, poderoso. Vete. Ándale. Y luego también acá el señor Vibri, mi productor, Tommy Tome Vibri, que ya bajó bastantes kilos. Bueno, pues eso nos convence. Bueno, bueno, pues lo importante no es lo que bajas, es cómo te sientes. Bueno. ¿Ah? Repetimos tu teléfono. Claro que sí, los espero para que tengan completamente gratis la demostración de todo mi sistema. Nada más, mándame un mensaje al 333-191-9114. Vive, Vibri, es Ricardo Labastida, presentó.